Ponche de frutas para Navidad, no se lo pueden perder. Acompáñenme a cocinar. Ponche de Navidad con frutas. Agua hirviendo, jamaica, porque es la base de todo ponche, al menos el que a mí me gusta. Un poco de concentrado de tamarindo. Si no, háganlo ustedes, nada más pongan el tamarindo a remojar y al día siguiente nada más lo pelan, le quitan todas las semillitas. Ponen aquí. Vayan endulzándolo. ¿Cómo lo van a endulzar? Con un poco de miel, azúcar mascabado, azúcar normal, azúcar baja en calorías, stevia. Cualquier endulzante está bien. También lleva el dulce de las frutas, entonces no exageren. Yo le puse más o menos 3, 4 cucharadas. Que se mezcle todo muy bien. El jugo de dos naranjas. Va a empezar a hervir. ¿Y cuál es el secreto del ponche? Que se van a ir cocinando las frutas aquí. Entonces, primero los tejocotes, que es lo que más va a tardar. Ahí déjenlos. Voy a ir aromatizando este ponche. Pónganle canela. Y nueces. Van a ver qué rico les va a saber. Van a empezar a hervir el tejocote. Ya que lo prueben, van a empezar con las demás frutas. Entonces, déjenlo ahí hasta que sus tejocotes estén prácticamente ya cocidos. Tejocotes cocidos. Caña de azúcar, ya completamente pelada. Pónganle la manzana de una vez. La guayaba. Si tienen piña piña también, ¿por qué no? Hay quienes les ponen una cáscara de naranja. Lo pueden hacer para aromatizarla. Un poco de tomillo, no le caería mal. Le voy a poner finalmente las ciruelas pasas. Ya le había puesto canela. Y lo único que nos resta es dejar que se cuezan todos los ingredientes. Y bueno, y a disfrutar. No olviden compartir esta receta. Y suscríbanse al canal.